En la cancha del barrio cincuentenario avanza el décimo torneo de fútbol mayores de 40 años. Llevamos las tres fechas ya, nueve equipos, importante el campeonato, la gente es muy contenta. Es un campeonato que tiene mucho nivel, está muy bueno, la gente quiere venir a participar, le gusta venir a jugar y vamos a tener un excelente torneo. En el evento se destacan un senos que ya tienen un recorrido en el fútbol del Puerto Petrolero. En ese momento tenemos nueve equipos, estamos hablando de Limonar, estamos hablando de Fría, Fútbol Club, estamos hablando de Catalanes, Cablebonis, Radiólogos BAP, Humán, Primero de Mayo. El sistema del campeonato es a dos vueltas y así está la tabla de posiciones. Estamos jugando a dos vueltas, la primera vuelta tiene un premio económico para que llegue primero, ya la segunda ronda vamos con la eliminación de uno y bonificación para los cuatro primeros y iríamos en una ronda de la muerte, uno, ocho, dos, siete, para que pasen cuatro a las semifinales. Ya se encuentra lista la programación de este fin de semana, donde la organización extiende la invitación para asistir a la cancha del barrio cincuentenario. El viernes tenemos dos partidos, seis y media, ocho de la noche, y el sábado tenemos dos partidos, cinco y siete de la noche. ¿Buen nivel? Sí, muy buen nivel. Este campeonato Plus 40 es de los más apetecidos en Barranca de Hermeja. Tiene muy buenos equipos, los equipos están muy bien conformados, no hay gran diferencia y se están teniendo muy buenos partidos. El torneo es organizado por el profesor Ricardo Correa.